En vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la diputada y portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Regionales afirmaba que este es un día de celebración y que los avances que han llegado a la mujer han venido siempre de la mano de los gobiernos socialistas. No lo tenemos muy claro, que hay gente que aún no se ha dado cuenta, pues sí que quiero ponerlo sobre la mesa, que este gobierno regional, el gobierno de Castilla-La Mancha, los hombres y las mujeres socialistas de esta región y los socialistas de este país hemos apostado siempre por la igualdad, por las políticas de igualdad. Y tanto es así que cuando gobernamos, pues no solamente lo decimos, sino que también con hechos, en hechos basamos nuestra política. Miren, en Castilla-La Mancha, si hablamos de políticas de igualdad y del dinero que se destina a ello, porque tengan el dato y vean qué significativo y qué importante, ahora se invierte más de tres veces más de lo que hizo el Partido Popular el último año en el que gobernó en esta región. Tres veces más. En cuanto al papel de la mujer en la sociedad, la diputada señaló las declaraciones machistas de candidatos del Partido Popular de Villar de Cañas, Villares del Sand o Azuqueca de Henares, entre otros. Decir un 8 de marzo, alguien que dice que quiere gobernar esta región, que las mujeres somos unas buenas esposas, unas buenas madres, que cuidamos muy bien de nuestra casa, de nuestra familia, lo tenemos todo muy limpico, muy bien cocinado. Eso no es apostar por la igualdad. Lo digo porque hay quien, a día de hoy, incluso en el mismo día de hoy, se atreve a decir que los socialistas no tenemos nada que celebrar en materia de igualdad y lo dice quién es, estas son sus políticas de igualdad. Decir que las mujeres somos unas buenas amas de casa y unas buenas madres, que nos dedicamos muy bien a la casa. Por otra parte, valoró la estabilidad institucional que se ha producido en la comunidad autónoma a pesar de la pandemia y la crisis provocada por la invasión de Ucrania. Castilla-La Mancha es una isla en este país de estabilidad y eso lo ha hecho posible el presidente Emiliano García Page. Y, desde luego, lo que tenemos claro es que va a seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora, que es proteger a las personas, poner en el centro de todas sus políticas a las personas y, desde luego, blindar lo público. En eso, yo creo que se ha dejado la piel el presidente Emiliano García Page. No creo que tenga yo que recordar ahora cómo encontramos a Castilla-La Mancha cuando el presidente Emiliano García Page llegó al gobierno de esta región. Una Castilla-La Mancha desolada, donde los servicios públicos se habían dejado en mínimos. En este sentido, la portavoz parlamentaria regional aseguró que el presidente García Page está comprometido con mantener unos servicios públicos fuertes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!